Muy buenas tardes amigos, mi nombre es Álvaro Felipe y bienvenidos a la clase número 1 del curso SAS desde cero edición 2018. ¿Qué cosa es SAS? Pues SAS es una forma de hacer CSS como si estuvieras programando, como si fuera un lenguaje de programación. Así que sin más preámbulos vamos a comenzar con la clase número 1. En primer lugar, CSS es un lenguaje bonito. Sí, te permite hacer estilos, te permite hacer responsive design, permite que las páginas no se vean feas, etcétera, etcétera. Pero no es un lenguaje de programación y eso le da muchas limitaciones. Por ejemplo, vamos a ver algunas por acá. Por ejemplo, los estilos similares deben escribirse manualmente. No hay forma de automatizarlos. Por ejemplo, si necesitas recorrer, digamos, una serie de datos en un lenguaje de programación, pues haces un ciclo y recorres y entregas una salida. Pero en CSS no. En CSS toca a mano. Por ejemplo, si tienes cinco botones y cada botón tiene un color diferente y lo único que varía es el color, te toca a mano escribir las cinco reglas CSS para cada uno de esos botones. Es tedioso, ¿cierto? Entonces esa es una limitación. Por ejemplo, modificar guías de estilo es muy difícil, aunque acá debo hacer una aclaración. Ya existen variables CSS. Entonces vamos a añadir esto acá. Aunque ya existen variables CSS, una de las principales, digamos, fortalezas de usar SAS frente a CSS era que SAS tiene variables y CSS no. Sin embargo, desde este año, desde el año pasado en realidad, pero desde este año ya con un soporte casi total, podemos utilizar variables en CSS. Sin embargo, sin embargo, las variables CSS no se pueden usar en todas partes. No podemos usarlas para construir selectores, por ejemplo. No podemos utilizarlas dentro de media queries. Entonces hay limitaciones también para las variables CSS. Yo te sugiero, si quieres saber un poco más, busca el curso variables CSS de Editing. Mira, pon variables CSS de Editing en Google. Ahí está. Tenemos un curso completamente gratis de variables CSS. Así que te recomiendo también mirarlo porque hay un capítulo de ese curso en el que hablamos de cuándo usar variables CSS y cuándo usar variables de SAS. Así que eso te va a complementar mucho y como es gratis, pues puedes ir a verlo ahora mismo. Una cosa que sí, por más que CSS avanzado aún no se puede hacer bien, es modularizar el código. Cuando hablamos de modularizar, nos referimos a dividirlo en partes. Por ejemplo, solamente el código de los botones en una hoja de estilos, en un archivo CSS. Por ejemplo, botones.css. Todo lo que sea tipografía en un archivo tipografía.css. No se puede. En teoría sí se puede. Podemos tener varios archivos y en el HTML llamar link, href y llamar a la hoja de estilos y tener un montón de links. Pero no es óptimo, obviamente. Es mejor tener un solo archivo. Podemos usar la regla import en CSS y desde un archivo CSS llamar a otro con import. Pero no es la mejor de las prácticas. Es más, se recomienda no hacerlo porque si falla una petición por A o B, uno de los recursos no se puede descargar, bloquea a todos los demás. Así que es muy riesgoso y no deberías hacerlo. SAS te permite modularizar tu código. Por ejemplo, tener los archivos de estilos de todo tu proyecto separados en 20, 30, 50, 100, 200 archivos divididos en carpetas. Entonces, muy bien estructurados y muy bien importados. Obviamente, supongo que ustedes han usado algún lenguaje de programación. Digamos, por ejemplo, PHP. En PHP es include y llamas a otro archivo. Es algo así en SAS. Tú puedes seguir modularizando. Otro problema del CSS tradicional es que está propenso a sobrescrituras. Problemas de especificidad, cascada y todo eso. Cuando haces CSS y comienzas con CSS, tú dices, uy, este lenguaje es muy fácil. Eso nos pasa a todos. Qué bonito. Color red, background yellow, font size 2M. Uy, qué fácil es esto. Hasta que el proyecto empieza a crecer. Cuando el proyecto empieza a crecer, te das cuenta que CSS puede ser un infierno. Y mantenerlo puede ser muy doloroso. Entonces, ¿qué hacemos? Terminamos llenándonos de import, terminamos de meter, hacemos estilos. Los nuevos estilos los metemos abajo. En la hoja de estilos, si tiene 5.000 líneas, en la 5.001 metemos nuevos estilos y así vamos sobrescribiéndolos de atrás y nos creamos un caos total. Entonces, como SAS nos permite modularizar el código, como SAS nos permite modularizar el código, ya podemos tener una estructura más organizada, una buena arquitectura que nos evite estos grandes problemas de CSS. Repito, CSS es un gran lenguaje, pero hay que tener en claro que tiene bastantes desventajas. La principal desventaja de CSS, si queremos resumir todo lo que acabo de decir en una sola palabra, sería escalabilidad. Escalar CSS es muy difícil, muy difícil y es un dolor de cabeza. Gracias. 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 Gracias.